Yo lo hago de Buena Onda porque no tengo nada que esconder. ¡Se ganó Argentina! Ya sé, ya sé, una locura. Yo siempre decía que iba a ganar... ¡Ganar! ¡Argentina! Bueno el Mundial, gente, está lleno de sorpresas. ¿Qué? No, ¿verdad? ¿Qué tal Mundial? Está firme, ¿no? Estamos acá en Barranco, con la poli, ya sabes, a nosotros nos encanta. Entonces, ahorita, para probar... No, prueba así, así, así. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora dice, güey! Yo lo hago esto de Buena Onda porque, o sea, no tengo nada que esconder. No sé que decía que había lo que está consumiendo en la Vía Poli. Sí, por eso le dijimos que nos estamos yendo. No sé, pero está consumiendo. Sí, pero en realidad, recién estábamos yendo, ¿verdad? ¿Seguro que no estás tomando dinero? No, ahí está bien. ¿Hagá esto? Bueno, todo Barranco consume en todos lados. Sí, a ver, vamos a quitar los apacios. Si no tendrían que detener a todos. No, 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 no. Acá, gente, ya saben, pulpas y amor. No tenemos problemas como nunca. Ahora sí, a sacar todos los BBDs, porque está que quema Lima ahorita. Ya se siente el veranito rico. Y bueno, ¿qué significa eso? Tomar sus chelillas. Ya, bueno, gente, una locura ayer, ¿ah? O sea, ya sé que en el blog han visto que nos ha detenido la policía, ¿eh? Aquí y allá, enseñar, enseñar los documentos. Esto es todo normal, pero que te revisen para ver si tienes algo más. Es para sacarle algo más, pues, plata, algo. Ya, ya sabía que la policía estaba con esas intenciones. Porque estamos en fiestas navideñas, todos quieren comer, ¿me entiendes? Pero todo bien, nada, todo bien, gente. Así que vamos a seguir adelante. ¿Bolsas de basura tienes? Sí, sí, necesito de 75 litros. Puta, qué rico, ¿eh? Así, no son los mercados así en Estados Unidos, o fácil algunos en Miami. Porque Miami no es Estados Unidos, Miami es Latinoamérica en Estados Unidos. Pero sí encuentro, pero no así como el verdadero, verdadero mercado, ¿ya? Y a Michot, ya que no querías ir a correr, ya ahí estábamos. Uh, ya está buena la chela. No sé si vieron el último vlog, pero uno de los estos se ha churado conmigo. ¿Quién? Pero no ha sido ese. Michot, ¿qué? ¿Qué? ¿Chelita, maestro? ¿Chelita, maestro? ¿Qué? ¿Chelita, maestro? Ah, bien, 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 bien. Suscríbete. Suscríbete ahí al canal de PendejaTV, nada más. ¡Pupi! ¡Pupi! ¡Pupi, no! Le hago un buco y le va a botar. ¿Qué estás jugando, maestro? ¿Te paras yendo a fiestas o...? No, 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 tranqui, mano. Tranqui, tranqui. Sí, las fiestas en Estados Unidos son caras. ¿Cuántos tragos en el trago? Ahí le pones, yo diría, como entre $40 a $80, pero no es eso, es el consumo y llegar hacia... Los tragos están caras. Ajá. Pero acá en Perú, si sales a tu niña. No, sí, como la voy a hacer. Oye, ¿en qué están? Francia, Marruecos. En reunión. Reunión laboral. Ah, bueno. Por eso nos fuimos a la playa hoy. ¿Había? Sí, vamos a ir a correr, pero sí lo vamos a hacer, ¿sí o no? Vamos a hacerlo, sí. A ver, qué miedo, mano. Yo no sé nadarme, loco. Sí. Ya. Tú graba, pues. ¿Sabes cómo dronear? ¿Sabes cómo manejar drone? Más o menos. ¿Ya? Más o menos. Vas y... Tengo mi canal de YouTube, más o menos he manejado drone. A mí más o menos nada. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!